El Ayuntamiento de Mislata, con su concejala de Cultura y Personas Mayores, Pepi Luján a la cabeza, se ha propuesto acercar el arte contemporáneo a todos los vecinos y vecinas de la ciudad. Por este motivo, se están realizando una serie de visitas guiadas a la Bienal Miquel Navarro. La Bienal, que como digo, siempre es un certamen que tiene una gran repercusión, tanto en la población como en el resto de la comunidad y de España. Lo que pretende es, principalmente, dar a conocer una serie de problemas y situaciones que nos inquietan y que lo que se quiere es eso, que nos lleguen así, sensibilizarnos, para poder luego trabajar juntos en buscar las soluciones. Las diez obras seleccionadas por un jurado especializado que se exponen en el Centro Cultural Carmen Alborch hasta el próximo 4 de febrero están siendo visitadas por diferentes colectivos de la ciudad, como asociaciones de personas mayores o mujeres. Hacemos una animación, dinamización cultural alrededor de las obras que hay expuestas este año en el Centro de Exposiciones del Centro Cultural. ¿Y a quién va dirigida? Pues va dirigida a toda la población en grupos. Y estos grupos se conforman o bien con alumnos de los institutos y de la EPA o bien también con asociaciones, grupos de mayores, de mujeres, vecinales, de todo tipo, porque lo que queremos es hacer extensiva la Bienal y los valores que la Bienal siempre plantea. Este año, por ejemplo, el tema era el cambio que se produce en nuestras vidas a nivel individual y también a nivel general con hechos que suceden ajenos a nosotros, como por ejemplo la pandemia. El objetivo de la Concejalía de Cultura, con esta acción, es acercar el arte al conjunto de la sociedad mislatera. Es decir, que los vecinos de la ciudad reflexionen sobre los problemas que nos atañen hoy en día, como el uso excesivo de la tecnología, el cambio climático o la inmigración, desde otro prisma. Muy interesante, muy bien, porque además nosotras las mayores, es como que todo esto nos viene muy bien porque no estamos habituadas a lo de antiguamente, así que todo esto es un placer y muy bien, muy bonito y vamos adquiriendo más conocimientos y cuando vamos a los museos nos enteramos mejor. Son cosetas que si no te vienen así no las ves y no nos damos cuenta de lo que hay hasta que no nos lo enseñan, no nos lo explican. La exposición esta me ha parecido culturalmente muy bien y he aprendido muchas cosas que la verdad es que los artistas y la mitad de los cuadros no sabía por dónde iba, la verdad es la excesa. Si no me lo explica la chica que está aquí con nosotros, no sabía por dónde iba. Somos un poquito más atrasados por la edad o por lo que sea. Estas visitas de hadas seguirán llevándose a cabo hasta la finalización de la Bienal. Gracias. 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 Gracias.